Y a veces te gusta mi revolución nueva Y compras, y va No decirte amor, no es tan dura de amor Y decirte yo que cuando te miro yo Tú me provocas porque la ternura de amor En el corazón No te veo, tú me provocas ternura Y pienso en el amor, pero que en el corazón Tú sabes que mi amor me olvidas Cuando te veo, tú me provocas Pero que ternura y que amor El corazón es tan hermosa Mira tan bella, mi amor Tan hermosa, tan bella Y decirte a ti, mi amor Cuando te veo en la ventana Abrazarte, me haces respirar Que yo te quiera Y no te amore más Que provocas Tan hermosa, tan hermosa Más tenura Que de amor, pura y que amor Pero en el corazón No te provocas Ternura y pasión me toque de amor, pero si te doy saber mi amor, que cuando te veo pasar, se espero que no te muere más, eres tan netosa, tierna, hermosa tan preciosa, tan tierna, bella y hermosa, no me haces verlo provocar, se lo sienta, tanto te duro el tiempo de verdad, corazón, ya vale, ahora y no más si no, te voy, pero quiero enamorar, es que tú sabes pero lo que tú me haces sentir, quiero decirte que hubiese dejado pasar, tú me haces sentir pura de amor, mi corazón, pura de amor, pero que de amor duro, me hiciste bien, amor, cuando te veo, tú me haces que me enamoré, que no sabes todo lo que estoy, cuando te veo, yo, es que siento en verdad, tanta ternura, y amor, el corazón, es que yo sienta, ternura y amor, al corazón, me sienta yo, ternura y amor, tanta pero que de amor duro, saluda.